Bueno, buenas tardes. Yo soy José Antonio López, soy ingeniero técnico agrícola. Estoy en el Colegio de Almería. El presidente Fernando nos ha pedido que damos un poco una ponencia. Y bueno, yo soy asesor aquí en la zona de Berja y me ha tocado por la zona. Entonces, bueno, vamos a ver, solamente encuadrar lo que es el cultivo de pimiento, porque tampoco se puede hablar del manejo en poco rato. Estamos hablando de plantaciones de la segunda semana de abril, mayo, junio. Tipología California, el 80%, el 90% y la Muyo, un 20%. Y se hace un cultivo en suelo sin enaerar superficial o con la arena labrada. Las ventajas que vamos buscando principalmente son eso, lo que estaba hablando el compañero. La producción en las mesas de verano antes de que empiece la zona del poniente. Para ello, pues los conocimientos que hay aquí en la zona de Dalías, Berja, evidentemente son la localización, la altura sobre el nivel del mar, que en Berja empieza en unos 200 metros, llegando hasta casi 700 aquí a zonas de Dalías, hace que hay algún grado de temperatura nocturna menos. Así como la menor humedad relativa también hace que por la noche de algún grado menos hay más salto térmico durante el día y la noche. Pero para ello, para este salto térmico, hay que controlar muy bien la subida de temperatura del mediodía, que es el punto crítico. Para eso, pues solamente podemos hacer con estructuras. Aquí las estructuras están bien preparadas para ello. Tienen mayor superficie de ventilación, fincas muy ventiladas, situadas en zonas que corre mucho el aire. Cuanto más corre el aire, más pronto puede sembrar o más puede aguantar el verano, porque menos sube la temperatura de los 36-37 grados que los que vemos críticos. Y también el empleo de mallas de bajos pesados, contradiciendo lo que dice la compañera. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque con muchos pesados se te van a 43, 44, etcétera. A 44 ya no entro, para atrás. Tenemos que controlar un poco la temperatura con eso, solamente con mallas. Y luego la retirada progresiva del blanqueo, como sabéis, para causar menos estreno en el cultivo y empleando humedificadores. Hablando de control de insectos-plagas, pues el control de insectos-plagas es similar al control de insectos-plagas que se hace en el ciclo medio del poniente. Solamente por lo que hemos hablado, mejorar las condiciones de temperatura y humedad para que no se nos mueran los mismos. Y en el caso de que reintroducimos muchos insectos, de esto aquí se gastan muchos más insectos que en un cultivo ciclo medio, ciclo medio-tardío del poniente, porque son una época que en la temperatura se mueren los bichos. Y luego ya, por los retos de la campaña de Antitrans, mi compañero Germán Aguilera, también colegio del colegio, va a exponer un poco. Hola, buenas tardes. Yo soy Germán Aguilera y voy a ser bastante escueto. Yo solo voy a hablar de los retos de la campaña que nos espera y podemos observar ahí toda una serie de plagas que no tienen actualmente, que yo he analizado, que no hay control integrado actualmente sobre esas plagas minoritarias, pero que también hacen bastante daño. De nezara, que popularmente se conoce como panderonas, como la cetetitis capitata, que es la mosca mediterránea, pasando por la terigona, cronteadas, en poasca, que es el mosquito verde, que como ha hablado nuestra compañera anteriormente, puede ser un vector de virus en el futuro, o lo hay actualmente y no lo sabemos. El falso de un gusano alambre, tanto en su fase larvaria como en su adulto, es un problema también bastante importante. El bicho bola, que principalmente está siendo una plaga bastante complicada en el ecológico. Y luego tendríamos otro tipo de insectos, de gusanos, serían orugas, que también estamos encontrando daños, como se puede ver en la foto, tanto en la parte de la zona picar de la planta como en el fruto. Y cuando llega al mercado, que no se determina, ya hay muchos mercados que están un poco más alejados que lo que es el fruto está podrido. Bueno, vamos a hablar un poquito del tri este nuevo, del tri parvispino, que no está dejando sin dormir, verdaderamente. Es una plaga que, aparentemente, aquí en la zona de Dalías, que es la que yo más controlo, no ha empezado a afectar cuando las plantas tenían entre cuatro y cinco masas, por lo tanto no sabemos lo que hace con plantas pequeñas. En la zona del ejido y algunas fincas de verjas sí se ha visto con plantas más pequeñas, pero aquí ha entrado con plantas ya de cinco meses, más o menos. Y lo que se puede observar es las cremalleras que hacen los frutos. Es lo más llamativo, pero eso cuando ya, sobre todo las larvas, que es lo que hacen, y los adultos, los machos, ya cuando ya no podemos hacer nada. Hemos probado hacer reentradas de auxiliares, más cantidad, mucho más número. Pero con plantas pequeñas sí se han tenido buenos resultados. Con plantas pequeñas, o sea, con plantas grandes, no en todas las fincas había un resultado. Por lo tanto, debería ser un tratamiento híbrido entre sueltas masivas y tratamientos químicos. Pero no está siendo suficiente para controlar este insecto. Las hembras no se comportan en todas las fincas de la misma manera. Sí es verdad que las hembras son las que encargan principalmente de destruir la parte aplicada de la planta, la parte de arriba, hacen las puestas, se esconden en el suelo. Y los machos sí están junto con las larvas en el fruto. Los tratamientos que hemos estado, diferentes tratamientos, diferentes materias activas, no han sido suficientes. Ni materia activa, que son aparentemente deltametrina o lo que son piretroides, lo controlan. Ni tampoco ningún producto de los que actualmente controla el trinormal, por sí solo, ha dado buenos resultados. Yo creo que vamos a tener que hacer una serie de esfuerzos en encontrar estrategias conjuntas entre las auxiliarias y los tratamientos. Con los tratamientos se han conseguido retrasar el avance en las fincas, pero no se han conseguido erradicar. Se tratan las zonas donde se ven los daños, pero sigue andando poco a poco, planta a planta y líneos completos. Y luego, como hemos comentado, tenemos virosis, tanto tradicionales como cosas que no sabemos verdaderamente el nombre que tienen. Y bastante me preocupa a mí este año, junto con plagas nuevas como el tris, como la empobasca, que también un cicadélido que puede pegar cosas, estamos viendo verdaderamente en casi todas las fincas unas pocas plantas de este tipo, de otros tipos. He puesto una foto para buscar un lamullo en California que verdaderamente da un poco de miedo la foto. ¿Herramientas necesarias? Ya que hay una pérdida de registro de muchas de las materias activas que estamos utilizando, hacen falta nuevos registros y con una autorización por parte de la Administración más rápida. Falta de nuevos auxiliares para el control de nuevas plagas. O, si existen, que le den registro a unos existentes que a lo mejor no están autorizados en Europa. Unificación de criterios. También haría yo énfasis en esa estructura de criterios. No puede trabajarse en un sector en donde un cliente diga a una misma empresa y a otra empresa diferente, siendo el mismo cliente, que puede gastar una materia activa y al otro, que es su vecino, que está completamente enfrente y que no la puede utilizar. Cuando va al mismo mercado, al mismo supermercado. Eso se tiene que corregir. No sé yo cómo se puede hacer. Pero no pueden decir que en esta empresa no se puede gastar esto y en otras no, porque nos dificulta muchísimo el trabajo de los ingenieros. Y yo creo que también una cosa importante es un aumento del gasto de I más D, concretamente in situ, en Almería. Nos vale siempre atraer ideas de fuera y buscar bichos de fuera si tenemos otros nuestros. Y funcionan, porque si el V3 se ven. Y ya con esto termino y doy las gracias. Y lo he pagado. Gracias.